Hola, buenos días. ¿Cómo habéis amanecido? Bueno, pues hoy os voy a enseñar un poquito de la ruta para ir a la zona de playas de Alicante. Ahora mismo estamos yendo hacia una zona que se llama La Goteta. Tenemos a mano derecha el centro comercial de Plaza Mar. Y vamos a coger la avenida de Edenia, que es la que nos saca de Alicante, para llevarnos a la zona de playas. Hoy es 30 de julio de 2019. Es la una del mediodía. Y como veis, tenemos un tráfico bastante interesante. Aquí es una zona que hay que llevar cuidado, porque hay un radar. Y aunque siempre es recomendable llevar cuidado cuando vas conduciendo, este es un radar que la velocidad máxima es de 50 kilómetros. Ahora estamos llegando al colegio Calasáncio, un colegio que lleva muchos años en Alicante, con un nivel bastante alto educativo. Y llegamos a lo que siempre hemos llamado la clínica San Carlos. Las clínicas privadas en esta zona tenemos dos, parece que se llama Hábitas. Tenemos dos hospitales privados bastante importantes aquí en Alicante. Es este que os he nombrado. Un poquito más adelante, no sé si la cámara lo recogerá. Tenemos el hospital de vista hermosa, que es hacia la zona que nos dirigimos. Pasamos este en un túnel. Ahora vamos a girar, vamos a incorporarnos a la derecha. Aquí a mano izquierda lo único no lo vais a ver. Ya os lo grabaré otro día. Está la clínica vista hermosa. Voy a coger ya el desvío hacia las playas. Esta es la carretera del liceo. Siempre se llama liceo porque antiguamente en esta calle estaba el liceo francés. Como a la izquierda tenemos la clínica Bernabéu. Aquí tenemos un chalí importantísimo de una familia muy importante de Alicante, que es la familia... Núñez de Togores. Y esto es lo que era el antiguo liceo francés. Esto se convirtió en una multipropiedad, pero con la crisis se cerró y bueno, tuvo muchísimos fuegos. Vamos llegando ahora a lo que es la playa de la Albufereta. Es una de las playas de la ciudad, ya os lo comenté ayer. Bueno, ya sabéis que estos vídeos son de prueba. Esto mañana, sabéis que esta tarde viajo a Valencia y mañana con Jeff y Janet, pues me dirán y me darán una clase magistral. Que se dice ahora, para que los vídeos que yo vaya subiendo sean más amenos y nos aburran. Porque la idea es haceros conocer bien lo que es Alicante y su provincia, pero de una manera amena. Tengo una temperatura de 30 grados con aire de levante. No sé si está mal, hemos pasado días peores de calor. Si a vuestro semáforo en verde vamos a ver si nos da tiempo a pasar. Y seguramente vais a poder ver si lo enfoca la cámara del móvil. El más mediterráneo y la playa de la Albufereta. Aquí como siempre, haciendo las obras, más o menos las tienen que hacer en todo el invierno. Pero como tienen que justificar el pago de impuestos a los turistas que tienen propiedad aquí, pues aquí hay que llevar cuidado también porque tenemos un radar que no se ve, que limita la velocidad a 50 kilómetros por hora. Lo que podáis ver en la imagen a mano derecha, yendo despacito, para que podáis ver la playa de la Albufera. Ya os lo enseñaré con tranquilidad. Ya os he dicho que estas son pruebas. Continuamos. Estamos dejando la playa de la Albufereta, que a mano derecha también está el club náutico Costa Blanca, uno de los muchos clubes que hay náuticos aquí en Alicante. La afición a la vela es bastante importante. Hemos tenido varios deportistas olímpicos que han conseguido medalla en sus diferentes categorías. Continuamos. Aquí tenemos la rotondita. La construcción mayormente es de los años 50-60, aunque, pues mira, los pocos huecos que quedan, todavía están levantando alguno que otro edificio como este que se ha movido. Ahora vamos a girar la mano derecha para coger camino hacia la zona del cabo. La zona del cabo es una zona que integra a la playa de San Juan. Es, digamos, la zona de playa con el mayor nivel adquisitivo de la zona de Alicante. Las viviendas más caras que puedes encontrar en Alicante las encontrarás aquí, en Cabo Huertas y en la zona de Maisonave, que es donde es la zona comercial donde está el Portingler, Zahara y otros comercios. Aquí tenemos la mano derecha, vamos a ver. El Hotel Calas de Alicante no lo conozco, sí que he estado cenando en algún evento como comunión o boda, pero las habitaciones sinceramente no las conozco. Pasado este hotel, justo aquí a mano derecha, voy a ponerme en el carril de la derecha para ver si lo podéis ver, hay una cala bastante tranquila y si el mar está en calma podéis pasar un buen día de playa. Hay estacionamiento, es todo de piedra, no hay nada de arena. Esto ya es la zona del Cabo, entonces lo estamos viendo, son viviendas muy familiares, chalees, también hay apartamentos, pero poco. Mayormente se trata de casas unifanquiales. La zona en los años 50-60 fue cuando empezó a urbanizarse hasta ver lo que encontramos ahora. aquí todos son puntalados o pareados. Seguimos, la avenida de Costa Blanca. para llegar a la playa, no os lo he comentado, ahora que me encuentro en autobús delante, de línea, podemos usar la línea 21 y 22, la frecuencia es bastante fluida. También tenemos el tram, quizás sea más rápido, pero los horarios son más limitados. La línea 4 de tram, que en su inicio en la parada de la plaza de los luceros, y desde el lucero sale a las en punto y a las y media. Esa línea os llevará a la playa de San Juan. Y bueno, pues ya camino del faro hacia mano derecha a esta callecita, girando aquí, entramos, hoy no puedo, por otro día os lo enseñaré, entramos a lo que es a la zona del cabo y a sus calas. Yo espero que todo esto sea de nuestro interés y bueno, ahora seguimos. Gracias. Adiós.